¿Cómo va Adrián? ¿Todo bien? Bueno, gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy estamos acá con Adrián Garaujo Es músico Toca varios instrumentos Y nada más y nada menos Que estuvo mucho tiempo En la 12, siendo parte De una hinchada tan conocida Hoy en día ya no pertenece Pero tiene muchas historias Y sobre todo Él ahora está enseñando muchas hinchadas Así que me parece que Va a ser una buena charla Y sobre todo venía acá pensando Y decía, Argentina Exporta músicos Hinchadas, hace banderas Ese fenómeno ¿Tenés una opinión formada con eso, Adrián? Y yo creo que Es la cuna Del barrismo Argentina es la cuna del barrismo Donde Donde se fueron forjando Ideas Y formas Como Sombrilla Que todo fue evolucionando Primero los paraguas Después Diez paraguas Después diez paraguas Una sombrilla Después Cincuenta sombrillas O sea, quinientos Paraguas Y siempre Siempre Fue de la fiesta Siempre En el color En el folclore En el cotillón Siempre se le fue agregando De cotillón Fue un desarrollo A lo largo de los años Que habrá empezado Mediado de los ochenta Y no paró más ¿Cómo llegaste ahí A empezar a tocar instrumentos Y qué fue lo que despertó Esa pasión Por lo que hoy en día Es parte de tu laburo También Sí, la verdad que Muy natural De muy chico De muy chico Nosotros somos tres hermanos Yo soy el más chico de los tres Y a medida que íbamos naciendo Nuestro padre No se hacía socio defensor De la grana Porque es fanático Él no tiene otro club El club Él era Defensor Solamente Entonces bueno Participábamos del club Lo que es la pileta Lo que es Todo Lo poco que tenía socialmente Pero La verdad que Los veranos de chico Eran espectaculares Porque estábamos Todo el verano En la pileta Y bueno Y los sábados Era religioso Era ir a la cancha De local De visitante Y No, y bueno Me atraía eso Porque mi papá Iba con mi abuelo La que uno de costado La lateral Y nosotros Iba con mi hermano Y me llamaba eso Me gustaba eso Me gustaba ese sonido No sé cómo No sé cómo Ni por qué Pero estaba ahí Y Y de a poco fui Como Era una persona del club O sea Desde que nací O sea Tenía esa facilidad Si bien era gente grande De poder pedir las cosas O Y de a poco Me fueron Me fueron confiando Que el bombo Que esto Que el otro Y ya estaba tocando Seis, siete años Ya estaba tocando Las hinchadas de ascenso Que justamente Estaba hablando De una de ellas ¿Cómo era antes? Más tranquila Picante Como lo son ahora ¿Qué aire se respiraba De ahí? ¿Había hostilidad O era tranquilo? No Yo creo que Que la barra Siempre fue un producto De gente No sé cómo llamarlo Pero Siempre fue picante Siempre fue picante Siempre fue la O sea Uno los veía Como gente más ruda ¿Viste? En el aspecto De la vestimenta Pero te la hacían sentir A eso No 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 porque Creo que lo que tiene El ascenso Creo No, no No soy la verdad Pero creo que lo que tiene El ascenso Con diferencia De la primera Que es barrio Y Y todos se conocen O sea Obviamente Si hay diferencias Se van a saldar Pero Pero no No Es más El ascenso Es más Más familiar No No existe eso De Capaz que En un club grande Que no se llegan A conocer todos Con todos Porque vos tenés Capaz que una barra De 500 600 personas Mil personas Es imposible Conocerse Es imposible En ver el barrio En el barrio Se conocen todos Sea en capital Sea en provincia Sea el equipo que sea Se conocen todos Y en esa época Imagino que había visitantes Ibas a Todos lados Con los defensores ¿Cómo era la logística? Me imagino Lo importante era Que no te robaban el trapo Pero vos también Imagino que tenías Que encargarte De los instrumentos No No En defensores Siente fue familiar Siente fue familiar Yo iba con mi papá Y iba con mi papá O sea Yo en el único momento Que me despegaba Mi papá Era durante el partido Y de visitante No me despegaba O sea No O sea No me dejaban Pero Nada Digamos Nosotros íbamos en coche Y la barra iba Y después Vos tocabas El instrumento El de visitante No tanto De más grande De más grande Pero Ya te digo A los 6-7 años No tocaba De visitante Sí recuerdo No recuerdo O sea Recuerdo el momento Pero no el año De visitante Partidos importantes Creo que fue el año Que ascendió español A la A Que jugamos en cancha En cancha de Atlanta Nosotros íbamos La tribuna La local Digamos Atrás del arco Y Atlanta La lateral Y Español Perdón Español La lateral Y se daba un quilombo Era una de piedra Defensores Fue catense Gente de almirante Y de español Gente de Chicago Se juntaron dos No Y fue una batalla En el corner Digamos Que ahí viene Y esos partidos Si toqué Lo mismo que Que también Ese Después hubo una octagonal Llegamos a jugar Con Tigre En cancha de River Local defensor En cancha de Tigre También toqué Pero ya era más grande Después O sea Son vagos Los recuerdos De Porque era muy Era muy chico Y después Te acordabas Más o menos Un poco Como era La logística De No sé Los bombos Y los trapos Van todos Por un lado Van en un auto En una camioneta No De eso no me acuerdo Nada Porque ya te digo Yo era Era familiar En ese momento Yo iba con Mi viejo Y mi abuelo Y mi hermano Los días de partido Además Había Durante la temporada Estábamos en la pileta Y bajábamos De la pileta A ver el partido No No me acuerdo Pero bueno Pero bueno Las cosas Sí me acuerdo Que No sé si todas Pero algunas Se guardaban En esa época En el buffet En un cuartito En el buffet ¿Cómo llegaste A boca Que fue Creo tu Mayor cartel ¿No? Y a boca En realidad Más que cartel Llegar a boca Es Tocar en boca Creo que es El sueño De De todo Pibe Que Que le gusta La música De cancha Y que Y que Sé que te lo escucha Todo Sí Pero bueno Yo creo que Independientemente Del club Yo creo que Que si Vos sos Percusionista Y te gusta el bómo Y te gusta el bómo Y sos hinchas De argentinos O hinchas De chacarita O hinchas De Deportivo Merlo O sea El equipo que sea Llegar a tocar En el En tu club Para tu club Para tu gente Creo que es lo máximo Para cualquiera Uno capaz que Magnifica Porque es boca Pero Yo siempre digo Que la La pasión En el fútbol No 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 tiene Grandes y chicos O sea La pasión Es la misma Para cualquier equipo Ya sea el más chico El más grande Es una pasión La gente es apasionada Fue de loca Entonces no podés medir Por grande O por chico ¿Se entiende lo que quiero decir? Banco lo que decís Banco O sea Es así Entendés Bueno Yo tuve la suerte De 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 hacer lo que me gusta Y Y de hacerlo Desde abajo Desde abajo Hiciste Lo de Cipoll De Defe ¿Arrancaste? No, no En realidad Sí, Defe También Pero Ya yendo a Boca ¿No? Yo en Boca Arranqué abajo Arranqué Cuatro de Copa Cuatro de Copa Fui y pedí mi lugar Me dieron un pequeño lugar En la punta Y bueno Y ahí fue donde Donde todo comenzó ¿No? Después partido tras partido De a poquito ¿Cómo llegaste a Boca? No, yo en realidad En realidad A Boca yo lo voy a ver De los ocho, nueve años Tenía un tío Que era hincha de Boca Tenía palco El palco viejo En la cancha de Boca El palco 21 Década del ochenta Sí, década del ochenta Década del ochenta Creo que fue Porque en ochenta y uno Estuvo Maradona Creo que no sé Si fue el ochenta Y a partir del ochenta y dos El ochenta y dos El ochenta y tres Ocho, nueve años Diez años Y primero iba mi hermano Que es mayor O sea, es el del medio Mayor que yo Iba él con mi tío Pero después empecé yo con mi tío Porque Como éramos menores Él tenía dos sillas Entonces iba con mi tía Entonces yo me enganchaba Y bueno, empecé a ir Empecé a ir Empecé a ir Empecé a ir Bueno, para mí fue un golpe O sea Obviamente que sin desmerecer a DF No Porque Como te dije antes Todos tienen lo suyo Sí, sí, pero viste La magnitud, imagínate La cantidad de bombos La cantidad de bombos La diferencia del sonido La diferencia de gente La cantidad La masa La masa El clima Era todo multiplicado Y bueno Charlando informalmente No veía el partido En el palco No veía el partido No, no veía el partido Todo el partido Viendo la barra Contando los bombos Y tratando Estaba cerca Encima del palco No, no Porque era O sea Siempre está cerca O sea Tengo una buena visión Pero yo estaba En el palco sur Que era el sur La parte sur De la cancha De la mitad de la cancha Para la visitante Sí, sí, sí Cuatro filas Ponele Casi la mitad de la cancha Pero para el otro lado Veinte metros Quince metros No sé Pero no Estaban a divisar Los bombos Cuando entraban Y contaban Cuántos eran Porque Capaz que en el tiempo Eran tres Cuatro Cinco Ponele Y ahí eran Diez Doce O sea Una locura Aparte La barra del abuelo Era La barra del abuelo O sea La histórica Yo creo que no No hubo Otra barra como esa Pero no Desmereciendo La siguiente Pero era una etapa Que era Muy cruda Era Ver entrar la barra de boca Ponerle Teniendo la cancha Clausurada Nosotros Muchas veces Jugábamos en huracán En el año Creo que fue El 83 84 85 Tenía una cancha Clausurada La barra de boca Entraba en la cancha Huracán Era un tobogán Era un tobogán Se empezaban a escuchar Los tobogos Y eran Blum 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 Y eran Brum Pero caían No pisaban en el piso Era un tobogán Y ahora vos no lo ves Así Ya no se ve eso Y son cosas Que uno guarda En la memoria Es un tesoro Porque era Terrible Y creo que no solamente No solo la de boca Cada uno Debería tener lo suyo Pero bueno Uno veía la de boca Y Nosotros La cancha de la cancha Íbamos a la platera Entonces la teníamos ahí Porque encima siempre Entraban por la Por la boca Del córner De esa platea Ah Terrible Además ahora Han aparecido Varios Varios videos De esa época ¿Qué te producía Cuando escuchabas Los primeros golpes De bombo Ah Era una locura Los hinchas Eso los mueve mucho No Era una locura Y yo creo que El fútbol sin bombo No es fútbol O sea El partido no No es el mismo Pierde ritmo Quizás Sí Aparte No La gente como que No canta tanto Perdón Bombo y platillo Porque platillo también Sí Sí En general En general El ambiente Lo que pasa Que El bombo En sí El pulso El latir Eso es lo que Lo que enerva Lo que incendia Incendia la cancha Hubo Hubo momentos De A lo largo De la historia Que Estuvieron prohibidos En etapas Etapas de dos Tres años Cinco años Y La última La última Se rompió Un Boca independiente En cancha de Boca Que Si mal no recuerdo Era el bicampeonato De 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 Bianchi Y Estábamos Todas Esas Estapas Sin bombo En segundo tiempo Estaban los bombas No 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 Creo que Se vivió ese día La alegría La alegría De Y el fervor Que Cuando se Porque Lo subieron Desde la de socios Para arriba Y No No Fue increíble Fue increíble Fue increíble Entonces Ahí te das cuenta La 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 magnitud Y el poder Que tiene Que genera La La percusión En general En Las canchas de fútbol Y el repique También Y el repique También Pero Lo que Lo que Explota Es el bombo O sea Ni el platillo Lo que sea El bombo Es Incendia O sea Y la gente Empezó Bum 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 Porque Era un sonido Que estaba Apagado Que estaba Injustamente Apagado ¿No? Porque Siempre Hacenla Más fácil Te sacan Los bombos Te sacan La bandera Y eso No genera Violencia Eso no genera Violencia Eso no genera Violencia A veces Muchas veces La violencia Y la mayoría La violencia La genera La policía Porque Por hacer Un mal Operativo De seguridad Por Por deber Un favor Y tener que Hacerlo mal También Por Sí Obvio Y por Incentivar Porque Capaz Que Cuando llega La barra Ya la Reprime Entonces La barra Ya entra Con otra Predisposición Claro Otra predisposición Otro ánimo Entonces El primer Problema Y él te hace Sí Los culpables Son No Los culpables No son Yo creo que La barra No son Los culpables De todo Lo que Ha pasado O sea Es muy fácil Decir Prohibimos El visitante Pero como En un País No en Un país Sino En los años 2024 Que no puede Arramar O sea Un operativo Para que juegue Dos equipos De fútbol Una cosa De loco Y Y siguió Viendo Muertos Igualmente Y siguió Viendo Muertos Sin visitantes Eso Pero olvidate Pero porque no pasa por eso No pasa por eso Ellos hacen la más fácil Si el operativo Lo siguen aumentando Ya cada vez Más efectivo Y Y si sigue habiendo Problemas Cada vez menos visitantes Y capaz que por eso también ¿No? Porque a ellos Les conviene que haya Problemas Para que haya más operativos Y sean Más Más costosos Los operativos Policiales La seguridad Y la inseguridad Es un negocio Es un negocio Un negocio Obvio Pero bueno Qué sé yo Nosotros estamos Del lado de la fiesta Siempre del lado de la fiesta Siempre del lado Del ritmo Y Y durante mi paso Era eso Era tratar de Evolucionar De De tocar cada vez mejor No a nivel personal Sino A nivel grupo O sea Yo siempre digo que no Yo No importa Que tan bueno vos seas tocando Porque bueno Hay millones de músicos Que son Muchísimos 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 mejores Muchísimos El tema no es lo que vos tocás Sino Lo que vos transmitís Y lo que vos hacés tocar Al grupo También tiene que ver Quien te sigue ¿No? Además músicos Claro Porque vos podés ser muy bueno Y capaz que toca a otro Que le falta en ritmo Práctica Y también Bueno por eso te digo O sea Es lo que vos hacés tocar Hay un partido Partido en Bahía Blanca Partido en Bahía Blanca Yo estaba quebrado Estaba quebrado Tenía una Una félula ¿No? Sí Es un fierro ahí ¿No? Sí Tiene un platino Y tornillo Y Entonces nada Viajé Normal Pero no podían tocar Entonces llega el momento Arián ¿Dónde están los pibes? Acá están Arián ¿Dónde están los pibes? Acá están Estaban los pibes en un metro Pero había pibes Que eran de ahí De ahí Había Blanca Pibes que eran hincha de boca Que venían tocar ¿Vos sabés tocar? ¿Vos sabés tocar? ¿Vos sabés tocar? ¿Vos sabés tocar? Dejate de joder Que ya tenemos que entrar Estaban Estaban tranquilos Estaban tranquilos Una maravilla fue Una maravilla Cuando Medio que me Yo tocaba A la derecha Sí O sea Tocaba Encaminaba Pero había que Descontraron un poquito Que a poco usaba Las dos manos ¿Entendés? Pero Pero perfecto O sea De tratar de O sea Cada uno Tiene que saber Las herramientas que tiene Y hasta dónde puede Y la tranquilidad Capaz también Y sí Seguridad Y cancha de arriba El 50 bombos Solamente el 50 bombos El poema Los gigantes Malos redoblantes Malos furos Es una banda 50 bombos 50 bombos El objetivo era 50 bombos Recompré el objetivo 50 bombos Los cuatro gigantes Digamos 50 bombos Porque te lo pregunto Como ignorantes ¿Son los que tocas así O también los que tocas? No, no Bombos con platillos Con platillos Con platillos 50 bombos Y después Bueno Zurdo Que es el que decís vos Que se toca con los dos Zurdo 5 había Había 8 9 10 No sé Hay una foto Bueno Mi perfil está la foto Pero voy a buscar Para ponerla Que la Ese día Hay una que está Bajo de la De la De la tribuna De River O sea En el pasillo ¿No? Están todos los bombos Picados ahí Antes de que se empiece Y Nada También fue un desafío ¿Viste? Porque Nuestro espacio No es la cancha de boca Y También Fue Una locura Como 30 trompetas Que también Ese día Una fiesta Vos como parte De Yo le digo Orquesta ¿Está bien dicho? No Sí Una orquesta Una orquesta Una orquesta Tiene que recorrer Y Bueno Y habré estado al frente Cinco años De la De la percusión Y Obviamente Sí Pero Todo este tiempo Que vos estuviste Que arrancaste abajo Arrancaste abajo Y está dentro De esos Diez Doce años Que estuviste Sí 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 Claro Sí Claro Sí Siempre Era la responsabilidad Mismo Cuando 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 Manejaba Las cosas De la otra También Estaba ahí Siempre Siempre me gustó O sea Estar en contacto Con el instrumento O sea No solamente En el tocar Sino En el Verlo Si hay que ajustarlo Si hay que cambiar un par Si hay que ir a Contás Muchos piensan Que a media del domingo Y No 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 Eso nunca Eso nunca 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 El ensayo La hija Que a veces Hoy en día Hay hinchadas Que ensayan No está mal No está mal Eso te iba a preguntar No No está mal Está bien Está bien ensayar Está bien ensayar Porque Ahí ves el desarrollo Está muy bien Lo que pasa es que bueno Es complicado Viste O sea Cada uno Tiene sus obligaciones Sus pasiones Como para Disponer De un tiempo Para un ensayo Obvio Si Tenía familia Laburo Nosotros capaz Que lo que hacíamos Era capaz Que probar algunas cosas Antes de empezar el partido En la pre En la pre Arriba Si 3-4 3-4 Vive Tocando arriba Bajito Tocando lo que nos gustaba Fuera de la cancha Que ya es más mezclado Al zamba reggae Y más mezclado A los bahianos Algunos cortes Algunas cosas Y después que implementábamos Viste En el partido Tiene un poquito de magia Capaz que Algunos No todos Te puedan seguir Porque Como decís vos Los niveles Son muy Dispares No todos Y aparte No todos Lo toman Con la misma responsabilidad Pero eso Pasa en todos los ámbitos Igual Habrá más Un grupo de percusión En el parque Ahí de paternal De El ejército de los Andes ¿No? ¿El parque? No El parque Era de la paternal Hay muchos grupos Estás hallando Y vos Te cruzas con los pibes Ahí Todos tenían La misma problemática Le faltan tres Le faltan cuatro Bueno Vos lo habías Como un parche de cuero Como un parche de cuero Y Sonaba distinto No sé ¿Qué me podés contar eso? Sí Bueno Ahora hay unos videos Que están en las redes Que de esa época Y Son magníficos Escucharlos Te lleva De vuelta A esa época Y La simpleza Del ritmo Y la forma De cantar Y la forma De cantar Ahí Ves el cambio Porque A veces Con el paso Del tiempo Uno se Se olvida Porque De cómo era antes Y cuando Lo volvés A ver A veces Me paso Horas Estás viéndolo Y Todos Capaz que son Veinte segundos De canción Es una hora Pero veo una hora No, veo una hora Porque los veo todos Y buscando Si hay alguno nuevo Si hay Muy bueno Muy bueno De hecho El referente Mío De Y yo digo Mi maestro Y se lo digo siempre A él Tengo el trato Hasta el día de hoy El Beto El Beto Que fue el histórico Bombista De La barra De la barra de boca Es mejor Es mejor Y Una locura Una locura Escucharlo Y volver a esa parte Viste Que no había tanto Era nada más Que bombo Platillo Y Redolante Simple Poderoso El otro día Hay una Hinchada Referente En una época Me decía Que Había muchas barras Que eran 50 60 Pero que la barra De la vuelo Era como 2000 Era un ejército Era así Y creo que fue La primera Barra Grande 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 De verdad Masa Si Y aparte De No había Distintivo Era contra todo Era contra todo Era Si estaba De la barra De la vuelo Te enteraba Que estaba ¿No? Si Y como te decía Entraban Entraban Y ya como te dije Era un tobogán Era Entraban Un bandón Un bandón Un bandón Era siempre Era siempre Escuchar Tres golpes De bombo Y caía El malón Ahora entran Todos ordenados No se puede No se puede No te gusta Tanta Organización No Porque eso Ya no es Organización No podés Entrar Es como Entrar al colegio Claro Muy ordenado Claro Muy ordenado Entendés Y Más descontrol Te gustaba Claro Era un descontrol Más que uno lo veía de afuera No lo veía de adentro No lo veía de afuera Cuando vos lo ve de afuera Ves la magnitud De adentro No apreciás La cancha de huracán Era Era un tobogán Era ver un tobogán Que caía Y todo descontrolado Todo descontrolado Todo cantando Y la gente Se encendía En ese momento Se encendía Se encendía Se encendía La fiesta Y no paraba hasta Hasta que Tenía partido Una vuelta Perdimos con San Lorenzo En una liguilla 4 a 1 El ancho de huracán Para remontarnos Jugaba Ortega Sánchez Luis Gorosito Mil años Y Llevamos afuera De la liguilla Y De los 40 minutos 35 minutos De segundo tiempo Se sacaron Todos los palos La bandera de palos Al playón Y aunque Ganen Sopiedra No me importa Una mierda Y era una fiesta Increíble Era como que Estábamos ganando ¿Me entendés? Y estábamos ganando afuera Esas son cosas que Yo no las vi En otro lado Y fueron varias veces Porque La época de los venidos Para Boca no fue rica Fue complicada Fue complicada Financieramente Deportivamente O sea Pasaron muchas cosas Y La Barra siempre estuvo Siempre estuvo Siempre estuvo Y En los momentos Más duros Fue donde más Fiesta hubo Donde Donde más Sacó chapa Sí Sacó chapa No Sacó el corazón El corazón Por los colores Y por la Por la camiseta Eso pasa que Que a uno Le quedan grabadas En la memoria Porque Somos hinchas de la hinchada No soy hinchada La Barra de Boca No sé si soy hinchada De Boca O sea Primero soy hinchada Me dice hinchada De la hinchada O sea Me dice hinchada de Boca Por la hinchada Sabés que vengo De Tres lindas notas Con gente de hinchada Y Me respondieron lo mismo Son más hinchada De la hinchada Que del equipo Yo me hice hinchada Yo me hice hinchada De Boca Por la hinchada O sea Me voy a ir loco Me voy a ir loco Ver todo eso La bandera Y Ir viendo la evolución De los años Cómo fue Viste que Como te decía La bandera Que primero Dos, tres banderas de palo Después El paragüita Ganando El paragüita Y después Dos, tres El abuelo En la época del abuelo Era una sombrilla Azul y amarilla Que estaba En el paragüita del abuelo Después capaz Que aparecía Una roja y blanca Y después Capaz que dos Y después capaz Que en un clásico Aparecían diez Y después La bandera de palo También Eran diez banderas Y capaz que Un día aparecían Cincuenta O cien Y después Quinienta Y después Todo lleno De paraguas Y después Todo lleno de paraguas Y diez sombrillas grandes O sea Y ver toda esa evolución Y entonces Como que uno iba a la cancha A esperar A ver Qué nuevo había Cuál era El cotillón nuevo Ese era tu partido Más que No, ahí Sí Eso es lo que me gustaba A mí Ver eso Ya te digo Viéndolo desde afuera Desde esa edad De los diez años Se hizo lo que Que fue un tiempo Ahí A la barra Y después A la social Hasta el 2000 Que fui Subí De vuelta Me gustaba eso Con qué te sorprendía Qué te regalaba De nuevo Y en esa época Que tocaba un clásico La cancha de River Qué tarea tenías vos Asignada A nivel Con los instrumentos Desde la logística Lo también No sé La logística Generalmente Un día antes Del partido O de Dos días antes Era preparar todo Todo lo que Afinar todo Sí Todo lo que iba a ir Todo lo que iba a ir Dejarlo todo a punto Se había que cambiar parches Se había que ajustar Se había que afinar Se había que Estar todo preparado ¿Es una semana especial? Sí Es una semana especial Una semana especial Pero bueno En nuestro Yo creo que Cada sector de la barra Tiene sus Sus obligaciones Y Sus preocupaciones ¿No? Sí En cuanto a A la logística La nuestra Era esa ¿Viste? Era preparar todo El día anterior O dos días antes Preparar todo Tener todo El lugar Junto a todos los pibes Bueno Vengan Desarmar Armar Cambiar parches Ajustar todo Dejar todo listo Para que El día El día del partido Estó impecable Y después Llegar Monumental Viste que te revisa Los bombos Las banderas Antes que las puedas ingresar ¿Vos tenías Hasta ahí La tarea De estar Al lado De los que controlaban? Sí Siempre nosotros Con las cosas Nunca poniéndola de vista Eso es Siempre nosotros Con las cosas O sea Nuestra organización Son las cosas Las cosas Son los instrumentos Los instrumentos La bandera Que nos piden la bandera Que nos piden los bombos ¿Cuántas personas Más o menos Que se encargan De eso? Unos cien Doscientos Porque En total Igual Es relativo Que es lo que te dejan También Viste Sí Porque Porque La requisa O vos bajás Todas las cosas Y nos quedamos Todos ahí Porque después Somos los mismos Que después Los tenemos que levantar Para ingresar O sea Subir una banda Escalera Sí Subir una banda Escalera Y Pero no solo eso Sino que Ya agarrarlo O sea Agarrarlo O para subirlo al micro Por él Pero la gente Tiene que estar ahí Y entonces bueno Regisan todo Y Arriba Y nada Y después ahí Espera que Empiece el show Que se dé la orden Y Arrancó la fiesta Adrenalina Cuando arranca Cuando está por arrancar Se siente esa Esa emoción Esa La adrenalina misma Y está con el estómago Que Que genera Ansiedad Fuerza Mágico Mágico ¿Te extrañas un poquito de eso? Sí, claro Siempre lo extraño Siempre lo extraño Siempre Siempre Es algo que Me crié con eso O sea Entonces Es algo que 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 me encanta Pero bueno Son etapas Son etapas Que No solamente De la cancha Sino de uno De El nivel personal A nivel personal Claro A nivel personal Uno Está más tranquilo Está más alejado De muchas cosas Que A uno Antes le hacían mal Entonces ¿Para qué volver a ese círculo? Donde Está Un poco De todo eso Yo creo que Te dedico a la familia O sea Que la cancha Te saca todo eso También En muchas horas El domingo Sí, porque Todo el domingo Todo el domingo Porque yo Yo me iba temprano Me iba temprano Porque Estaban las cosas Y A buscarla Y También había que arreglar algo Ya llevaba las cosas Que te había que arreglar Para arreglarlo ahí Antes Antes de ir Para la cancha ¿No? Y Y Y después Ir a guardar las cosas Nada Yo Todo el domingo Y no No hay Al padre A la madre Cumpleaños No Nada Che Y Por eso Uno a veces No entiende Cuando te dice No Hoy no vine Porque Estuve Cumpleaños Del primo No me refrie A Del primo No Nada No No hay Nada más Importante O sea No hay 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 O sea Entonces Para uno Uno no hay Uno Pretende que todos Piensen igual que uno Pretendés que sea lo más importante Pero bueno No todos Están igual que uno No No todos Tienen el mismo compromiso Y Y el mismo pensamiento Y ese Adrián Nene Cuando veía el partido Del palco Del tío Pensabas que ibas a llegar ahí Y que ibas a vivir Todo lo que viviste No No Lo veías como imaginario Pero que no ibas a poder Implementar O Ni eso No Lo que pasa Antes era Antes era Mismo cuando entré yo Era inllegable Era inllegable Pero era inllegable Era muy cerrado Claro Yo no sé cómo será ahora Pero antes era Era Inllegable Mirá Yo llego Yo llego Llego Subo en realidad Porque yo íbamos abajo Y Siempre Vamos Digamos los mismos pibes Acá del barrio Toda la vida Siempre los mismos Y Vamos arriba También empezaron Los gomos Viste No No Que nada Que nada Que vamos Que nada Que nada Bueno Y yo le seguía Yendo abajo Hasta el día Le dije Yo voy arriba Y fui solo Y le puse La cola La cola La barra La cola La barra Era en el portón El portón viejo Lo puse ahí Y hubo con quien venís No Que no Acá tomatela Pum Ah Era así Sí Tomatela Porque puse la cola La barra Que yo fui con mi carnet Y entré por la puerta Misma Pero solo Después la cola Estaba cerrada Acá tomatela Agarraron para estar Acá no fui la barra Que sí soy yo Con quien venís De repente la policía Dice No Nombraba una persona No Una persona Y dice No Lo pido Y yo lo voy a sacar Para enfrente Que ahora van a friar Enfrente Que ahora van a entrar Todo Que se sucede Y su juan Escuché ese nombre No sé Me fui para enfrente Al rato Al rato viene de vuelta Esta persona Que me dice Me querido sacar Me dice ¿Qué te dije? A vos Que me atreve Sacar el clásico Sacar el clásico Como de carnet No porque Tal dijo Que nos pongamos acá Y yo era cuchado Viste Algo ahí Y entré Llegué al medio Y me fui al medio Donde estaba La bomba Ahí Ahí es el gato Viste Estaban mirando todo No, no, no Que hace acá Beto Betito Que hace acá No puede estar acá Amigo Pero no Pero así no Que hace acá Y no puede estar acá Que No, pero que no sé qué No, pero acá no puede sentar Que si yo Y yo Pero no No puedo tocar Y vos sabés tocar Y yo Bueno Y me da un bombo Y me manda A la punta De la fila De esa época Una fila larga De bombo Te manda A la punta Ahí Bombo Siempre atillo Y ya Ahora entiendo Porque dijiste Arraqué abajo Arraqué abajo Y ahí Ahí Un tiempo Como tres, cuatro partidos Hasta que yo llevé Mientras delante Porque ya Iba hablando con él Viste Pero si podía llevarlo Me dijeron que sí Ya un pie acá En el barrio Primera noche Que te fuiste a dormir Te fuiste a dormir Contentísimo No Olvidate Olvidate Calzado Muerto Feliz Un montón de sensaciones Y había un pie acá En el barrio Que paraba con ellos Y cuando él me vio Me presentó todo Todo porque él tocaba Una muda acá Siempre tocaba Que soy yo Que soy Juan Que soy Juan Y ahí como que ya se Se abrió Entonces ya después Ya tenían La confianza Como que ella Como que ella Miró de volante Y bueno Y después llegó El momento del repique Ya porque se llevó El repique Lo llevé Y ahí fue Y ahí fue Un antes Y después Porque El sonido Era muy diferente A todo lo que Te destacaba Sí Aparte No lo conocían El sonido Es verdad Entonces Es muy marcante Muy agudo Muy fuerte Muy Y bueno Nada Y ahí ya Ya repique Ya no Ya no Empezar a marcar Con un estilo Sí Con un estilo Y empezar a A fastidiarlo Al pobre Beto ¿No? Porque Beto ya Yo tengo 52 Beto debe tener 60 Beto ahí Y Y él siempre De la murga Tradicional Del barrio Y después Te digo Que cuando yo Vuelvo ahora A ver esos videos Los amo Porque Es otra cadencia Otra 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 forma de cantar Otra Y Está re bueno No es que Esto es mejor Claro Son Etapas Época Época Pero Me encanta Me encanta Volver a poder escuchar eso Lo tenía olvidado Con el paso Del coso Lo tenía olvidado Esos sonidos Y son fabulosos Y ahí lo entiendo a él Porque a él Le gustaba así O porque a él Le gusta así Porque también Se fue perdiendo No, no Se fue perdiendo Esa Esa forma de tocar Che Y de pibe Cuando ya estabas Más grande En la hinchada En tu casa Lo blanqueaste Y no lo blanqueaba No, no ¿Cómo era el tema ese? No, ahí es un problema Un problema Imagínate El campeón de tu vieja El día de la madre No, sí No, cuídate Cuídate Pero bueno Pero también Uno ya siendo más grande Ellos saben Que vos Te gusta eso Y capaz que Era inevitable O sea Lo pudieron frenar Mientras que pudieron Hasta los 18 O porque Claro Lo pudieron frenar Hasta que pudieron Porque yo A mí me gustaba mucho Una murga Yo iba mucho Al poli de Saavedra Había una murga De esa llave Ahí eran los magos De Saavedra Yo no iba a salir A los magos de Saavedra Iba a los ensayos Estaba a los ensayos Mi vieja no me dejaba salir Me dejó salir Yo empecé a salir Ya de más grande O sea Yo andaba siempre en la calle Pero Como que la noche Y la murga Estaba prohibida Entonces No, pero que me gustaba O sea Y ella lo sabía Porque La llamaban del colegio Que Hacía a kilos Con los pupitres No, que no se puede estar Que puede ser una cancha De fútbol Porque yo buscaba El pupitre Que abajo sonara Sonara redoblante abajo Y arriba El que sonara bombos Porque había Algunos que sonaban Y otros no sonaban Había pupitres Que estaban afinados Especialmente Con el sonido Entonces yo buscaba eso Viste O con el lápiz Y el platillo ¿En el colegio Cómo te iba? No, en el colegio Me fue bien Hasta Quinto grado Con el sexto Sexto y séptimo Fue una lucha Ya primer año Repetí Y el segundo Quedé libre Y se terminó El colegio Se terminó Ahí se terminó Rápido Me arrepiento igual ¿No? Pero más allá De un título Me arrepiento No haber escuchado No haber escuchado No, no De haber perdido Ese contrato Con los compañeros De esa vivencia De la secundaria De eso me arrepiento Sí, cuando Cuando agarraste La buena época de Boca Empezó a ganar mucho A nivel deportivo Muchos viajes Sí, bastante No todo lo que uno Hubiera querido Pero Pero sí Agradecido A todos los que Pude ir Al exterior ¿No? Sí, al exterior Más que nada A Brasil De Uruguay Chile ¿Tenés varios viajes Esos? Y No tanto No tanto Como te digo No tanto como hubiera querido Pero Pero bueno Sé que es difícil Porque Porque todos quieren viajar Y No es fácil No es fácil Más cuando uno No tiene dinero Porque si uno Te diera el dinero Te diera más fácil Pero Cuando vos Necesitás Que De alguna forma Te apoyen En algo Nada Es difícil Pero bueno Como te digo Soy agradecido De los que me tocaron Y de los países Que te tocó ir La La policía Viste que hoy en día La policía de Brasil Está muy picante Con el hincha argentino Era Ya hostil En esa época De los 2000 Sí Siempre fue Siempre fue áspero Pero Capaz que Antes Se la respetaba Un poco más A la barra Yo creo que Después de la pelea De San Pablo Ahí la policía cambió Brásticamente Entonces se ha perdido El respeto Por la barra Porque la barra La barra Lo perdió Con ellos Entonces Lo hicimos a la pelea De River De River De River De River Creo que De ahí para Para adelante Hay un cambio drástico Orar 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 animal Pero bueno Es imposible Pelear contra la policía Ahora Porque son dos millones Y te matan Pero por qué Porque ya tuvieron Una mala experiencia Hay un cambio ahí Hay un cambio ahí De hecho El partido de Argentina De las eliminatorias Lo que pasó No puede pasar No puede pasar Yo creo que ahí También Está mal manejado Y La policía No puede tener Esa Es salvajismo No Por llamarlo De alguna forma Porque hay familia Hay Hay No 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 Es indiscriminado Indiscriminado Y ya deja de lado Lo que es una barra Y un problema De pelea De grupo De barras O sea Puede ganar De cualquiera ¿Entendés? No Como gente De chicos Sí Gente mayor Viste No Yo creo que Genera más violencia Porque Eso genera más violencia De los demás Países Dimitros Que fuiste La policía Ahora sí Es la más dura O también Han recibido No Lo que pasa Que En Uruguay No había Habido problemas Yo creo que A la barra La respetan En todos lados Imponen Sí Entonces Creo que También hay un poco Eso Pero bueno Los tiempos Cambiaron Y Yo no voy Ahora Y ahora Creo que Está más áspero En todos lados Por lo menos Ve la tele Viste Que A uno le da bronca Porque O sea No dejan de ser Equipo Y no dejan de ser Fútbol Y está más áspero La Libertadores Está áspera Yo no veo Un buen final Un buen final En cuanto a Hecho de violencia Clave Yo creo que Se van a ir Agrabando Se van a ir Agrabando Con el tiempo Ojalá Ojalá No pase Pero me parece Que Yo creo que Es inevitable Creo que es inevitable Porque No hacen nada Viste Para Para evitarlo O sea Vemos lo que pasó En Estados Unidos Que vos decís Estados Unidos Primero mundo Vos 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 No es una fecha FIFA No es una competencia FIFA La Copa América Entonces Se manejó Como Como Sudamérica Y Era un desastre Un desastre La organización Los campos de juego Pero no La seguridad Supongo gente Que pagó la entrada No puede entrar a la cancha Lo que pasó Convocan a Libertadores Que hay gente con entrada Que va afuera Gente sin entrada Que no va adentro La policía Ya Predispuesta Toda la semana Toda la previa Atacando a la gente Es inexplicable Ahora vos Ahora vos Le decís Macaco Y te ponen una multa Y la multa Para los países ¿Dónde están? Organizadores Que tienen que brindar Determinada Seguridad ¿Dónde está? Ayer Ayer estaba diciendo Que Estaba un jugador De Inglaterra Lo que fue Que le dijo Chucky Chan A un coreano Le pidieron una multa Una cosa de loco Una cosa de loco Una multa Y nos sorprendieron No sé cuánto partido ¿Qué tiene de malo Decirle Chucky Chan? Él hizo un chiste Y Aparte vos decís El negro Carlito Dale mono Vení Pero es No es Discriminación Porque Bueno La barra de boca Hoy Siempre mono Siempre mono Nunca sapo No es gente Que a mí me decís Mono Es mal Porque me decís Mono Acá también Hay cosas que se dicen En Caribe ¿Vos sabés que es lo peor ¿No? Donde yo subo este video Voy a tener que tapar La palabra Porque te lo baja Está tan susceptible De todo Que Pero son cosas Que son Son cosas que no Después de llover Y rompen la plata Y nada se lo pueden hacer Acá viene Y le ponen la alfombra Con la misa Y está mal Y está mal Medio que lo traten mal Digo que Por lo menos Sientan que están En otro país Porque hace lo que quieren No Pero no 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 Porque Porque es lo mismo ¿Me entiendes? Estás discriminando Estás Estás Visitando la violencia Rompiendo plata Aparte Es gracioso ¿Viste? El HIV Como tal En otros países Que Por la situación económica Del país No En la situación económica Del país A mí No me Toca No me mueve la aguja Y a vos tampoco O sea No Pero por eso Argentina en el momento Estuvo bien económicamente Y los otros países Que hacían eso No Estaban inferior Estaban inferior A nivel Monetariamente Y no lo hacía El argentino Pero ¿Por qué no? Pero porque Acá se sigue Se sigue Viviendo Igual O sea Ella se piensa Que porque El dólar Esté allá O el dólar Esté allá Uno acá vive mal Que no Casi No me mueve la aguja O sea Obviamente Que Nos gustaría Estar mejor Como país Y todo ¿No? No Pero el chiste Acá no surge No surge No golpea De hecho Si fuese al revés El argentino No haría eso No Pero aparte No golpea No te duele O sea No Pobre Lo tienen para comer Porque te dicen Te dicen Soy San Valentino Ponen mucho En la red San Valentino Dominicano Chilero San Valentino Y vos capaz que Abrí la foto De la persona Que puso eso Y Es un poco el folclore De fútbol Lo que creo que está mal Es todas esas multas Que ponen Que no ayudan En nada Que lo único que hacen Es para recaudar Porque Lo hacen para eso Porque ponen multas Cuando hay malos operativos Cuando Cuando hay incidentes Cuando Le tiran piedra A los malos colectivos Ya estamos avanzados Hay cosas que Tienen que pasar más Ya no es La Copa Libertadores De antes Que era una guerra No Igual yo siento Que el argentino Vamos a poner Los uruguayos También Porque he recibido Comentarios Que también Los uruguayos Como que Ellos ya saben Que tienen Lo que tienen que hacer Ya saben Que en un momento Tienen que reprimir Es horrible sentirlo Pero yo ya siento Que es eso Que ya saben Que le va a llegar En algún momento Saben que en un momento De partido Le pasó a San Lorenzo Le pasó a Bucardíbe Porque están buscando Porque están buscando Están buscando El 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 mínimo Para Para atacar ¿Entendés? Aparte En la cancha de Corintia Que te querés parar En el asiento Y te quieren pegar Porque te querés subir A la butata Sí O no podés poner Una banderita O no podés poner Una banderita Eso es un montón ya O aparte mismo O aparte mismo Que ellos Generalmente Hay una cosa Que es el folclore Te barrerá Con el de ahí Te tiraste un vasito De cerveza Esto no va a pasar Y es un poco El folclore Y Y nunca para el local Siempre para el visitante ¿Eh? ¿Es verdad? Por eso digo Que el hincha También local Ya va sabiendo Que va a haber Parte del espectáculo Que vamos a reprimir A nuestro equipo Y es tristísimo No, que en realidad Busca cómo generarlos Que lo repriman A nuestro equipo Busca cómo generar Que repriman A nuestro equipo Porque saben Que a ellos No lo van a reprimir O sea, ellos lo reprimen Cuando juegan entre ellos ¿Eh? Cuando juegan entre ellos Sí En el Brasil de grado Sí Eso sí Mano dura Cuando juegan entre ellos Sí Pero ellos saben Que cuando juegan Con Con Bebol Torreo con Bebol Puede hacer Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Porque Porque son muy nacionalistas O sea, viste Entonces Con el de afuera El de adentro Hoy no Después no sé A las salidas Y qué pasará Si también tiene un problema O no Pero en lo que se ve En la tele Es siempre lo mismo O sea Volvemos Sin el partido De la Argentina La Argentina Es una boludez Una trifulca ahí ¿Viste? Pero menos Al igual que los Que los jugadores De la Argentina Pararon Porque si no hubiese Quedado ahí En la nada No, no Y hubiera escalado También Y hubiera escalado Hubiera escalado Porque a veces también Todos dicen No, pero ¿Por qué La gente no hizo esto? O sea Había gente de las barras ¿Por qué? Porque Nadie, boludo Nadie va a Nadie Que termina preso Perdón Yo te puedo asegurar Que las reacciones De la gente Hubiera sido Diferente Si hubiera sido En los noventa Si no hubiera escalado Las cámaras Bueno Sabés que yo Tengo una controversia Porque hoy en día Se reprime más Hay más violencia En los estadios Podrían de ver Así como ejemplo Hoy en día Hay montaje de tecnología Está todo registrado Eso me llamaba No les importa Pero ¿Por qué la policía? ¿Por qué la policía? No es la gente O sea No sé en otros países Pero yo te puedo asegurar Que acá sí se cuida Le voy a dar un hecho puntual El hecho puntual Del mundial Cuando fue lo de la bandera De México ¿Vos te pensás Que si hubiera sido En los noventa Habían puesto la bandera Donde la pusieron? Si no era La cantidad Lo que pasa es que No se podía responder Pero se puede responder Porque allá Terminan en cana Y sin demenecer a México Porque yo tengo Muchos amigos mexicanos Y no Pero Hay cosas que Que en otro momento Tira de la pierna Porque pueden Andar al noventa Reventiste al noventa Cuando fue la pelea Con los ingleses Al 86 En la tribuna Tironiándose la bandera ahí Y peleando Y peleando A cara de perro Pero Ahora no se puede ¿Me entiendes? Entonces ¿Quién se va a comer un problema? O sea Porque había gente Que ahí Iba a responder En otro contexto En otro lugar Y en otra Situación Sin tantas luces Sin tanto flash No sé que hubiera pasado Entonces ahí sí Un poco de tironeo Un poco de tironeo Un poco de tironeo ¿Qué querés que hagan? Un poco me mola Para Para que no pongan Una bandera En la época Que vos estuviste Ahí en la hinchada de boca Y tenían que responder Los músicos Con el cuerpo ¿Lo tenían que hacer O ustedes tenían Otra tarea también? Sí, sí ¿Era parte de lo Que estaba pautado? Sí, pero nuestra tarea Era tocar No ¿Proteger los instrumentos? Claro Tenía esa asignación O usted quería decir Una emboscada Vos tenía que defender La muerte Los hongos Tenía esa tarea Sí, claro Esa era nuestra responsabilidad ¿Y ha pasado Que tuvieron que responder? No llegaron Porque había que llegar No llegaron Aparte Aparte nada Siempre, viste De Eh Ya en la época En la que estuve yo También ya era más Era más tranquila O sea También Mucha más policía Eh Más operativo Sí, porque fue Fue una era muy violenta Empezaron a poner más gente Entonces llegar Hasta donde estábamos nosotros Era más complicado Más complicado Pero sí Ponerle Salidas de cancha Como la de No sé La de central Complicada Complicada Pero complicado Con la policía También Siempre lo mismo No, Rosario O sea Pizábamos Pizábamos la calle A la salida Pizábamos la calle Y ya arrancaban los tiros A los colectivos A los tiros A los colectivos Y Y era todo Volvía a cindir Y nosotros Los pibes peleando Obviamente Nosotros teníamos que Hacernar las cosas Y la guardar La protegerla Y quedarnos ahí ¿Entendés? Y llegado el caso Tenés que responder Claro Pero Así Varias canchas Complicadas Viste Que salís Tenés que Porque hay como una Secuencia De hecho Con el cancho Independiente Con ese Cucinerio Empata No se empata El partido A 10 minutos Al final Y bueno Ahí también Quilombo Viste Bum Con la policía Con los independientes Después Tiro Gase Se desbanda La barra Va a pelear La gente Va para El comuso Va para atrás Queda al medio Vamos a guardar Todas las cosas Siempre Cada uno Tiene sus funciones ¿No? Y vos sabés Que bueno Pisan los gases Pisan las piedras Los gases Y después Los tiros Si Una vez Sí Entonces Bueno Nada Siempre Agarran las cosas Guardalas Junto a los pibes Tratar de que no se dispersen Y Ya Todas las cosas Y después Ya con las cosas guardadas Queda un grupo Quedamos ahí El grupo Queda ahí Y Es así Cada uno Con su 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 función Y algún partido De De visitantes De Copa Libertadores Ha pasado algo así También A mí Viste que canchas Son complicadas Que te quieren emboscar No Lo que pasa Que Para Creo que Para Para el local Va por lo más fácil No va por la barra Con el hincho que muere Con el hincho que muere Con los rezagados Con los que están O ya Regalados Tomando En un kiosco Parece que más Nada más por ahí Aparte porque A la barra No te la dejan sola No Siempre te dicen Quedate acá Y se quedan ahí Llobiendo No te la dejan sola Entonces Vas como más encapsulado Viste Pero porque no te dejan Ya Llegues por donde llegues Ya tienen la inteligencia A ellos Y no te dejan mover No te dejan mover Entonces Es más complicado Igual sí Pero bueno Si hay problema Hay problema Pero No llega No llega A A picarse demasiado Porque Hay un anillo Alrededor El mismo De ellos Ponele Donde va el colectivo El cordón Que no lo dejan acercarse A nosotros No lo dejan bajar Pero bueno Sí Ha pasado Bajarse Pelear Y seguir Y la policía Sí Pero No Yo creo que El que más lo sufre Es el hincha común Que Que lo desprotegen Que lo Está vulnerable Sí Que lo Que lo llevan a reposito Al lado equivocado Te dicen Dejar auto acá Y capaz Que está Claro O se toma O se toma Un Uber Y el Uber En vez de ir por acá Lo mete por ahí Creo que El hincha común Está Está más Ojo Y acá Acá igual Acá igual Acá también Te lo mandan A un lado Pero Si Vos vas por tu cuenta La pasa más Sea la cancha que sea Sea la cancha que sea Lo que pasa es que Bueno Ya saben Como ahí la mayoría No va Solo La mayoría Va al lugar Ahí en Puerto Madero Que encima Lo mandan a Puerto Madero Que están en Hollywood Ah Van como si nada Sí Sí Ahí no hay nadie No tienen re bien ahí Van caminando Se mueven todos por ahí A sus anchas Bueno Es lo que dijiste vos Acá se lo trata bien Esa es la gran queja O van al obelisco Tirancuete La no Sí Pues ya no Los medios que no Los dejan El día del partido Lo mandan Ahí a Más que nada El día del partido Lo mandan ahí A Puerto Madero Y Ahí A la cancha Yo he ido A algunos partidos Con amigos En realidad Y Ah Y bueno Decínos Otra cosa Te van a ir Te van a Puerto Madero Te van a Puerto Madero El club Manda gente A Puerto Madero Ahí ya te escanea El QR Ya subís al colectivo Con el poder escaneado Así cuando llegás Tras al toque No Cuando llegaste Te lo escaneas de vuelta Pero ya saben Que están Habitados Claro Ah Para no que no subas Y después llegás Si llegás Te ponen el colectivo A 100 metros O menos O sea Para hacer policía privada No es que privada Gente ¿Cómo le llegás? Ah Imposible Sí Aparte que Cambió Cambió Sí, sí Cambió todo Gente Suscríbanse Denle like Que estamos teniendo Una charla De la puta madre Que no la quiero trepinar Pero Nada Me gustan todas Estas historias De Quizás de lo desconocido Desconocido Para pie de 35 años 34 Que no vivimos Época gloriosa De fútbol Agarramos lo último Los 90 2000 Vos viviste Viviste mucho eso Sí Yo creo que Lo que más Se lamenta Lo que Que es irreemplazable Es El folclore Para vos Tiene que volver Claro que sí Porque ahí está La creación Está la Está La esencia Yo te invento Una Y voy a inventar La otra Y ahí es donde se inventaban Las canciones Instantáneas Las del momento La de La de El ingenio El ingenio puro El ingenio popular Esa es la palabra El ingenio popular Era Aparte Instantánea La creación De canciones Y era Te dabas una acá Y te dabas allá Y Mira que a mí me encanta eso Pero Hubo tanta muerte Que prefiero Que no hubo una más Es la verdad Lo que pasa es que Ah es mi verdad Lo que pasa es que hubo Hubo Siguió Siguió habiendo muerte Igual Si Por eso Porque se generaron Otras disputas Internas O también Malos operativos Policiales Claro Me pasó Yo de reír Con gimnasia Una nota que Estás hace poco Y está bastante sucia La causa Mucha gente importante Implicada Y Y si Y si Entonces No sé Si la solución Es Que no haya público Visitante Porque yo No puedo creer Como Un gobierno O un país No puede Organizar un operativo De seguridad Para Más que ahora No es que se juegan Todos los partidos Los domingos Como antes Porque antes Yo te lo entiendo Porque ahora Se juegan 5, 6 Los 10 ¿Cuál es la fecha? El domingo El domingo Entonces Ahí sí Había problemas Pero había problemas También por los pibes Que venían del oeste Con los del oeste Que venían del otro Con los que se cruzaban En el retiro Se cruzaban En el colisino Se cruzaban en el dinier Era complicado No te voy a decir que no Porque aparte No eran solamente Las barras Sino Los núcleos Los núcleos De la barra Yendo A juntarse Entonces Era complicado Pero ahora Vos fijate Que van muchos En colectivo Ya se dejó De usar el transporte Público Para ir al estadio O sea Van en colectivo Privado ¿No? Sí, sí Alquilan Claro Como ser Peña O el nombre Que le quieran poner Cada uno Le pone su Su coso ¿No? No hay tanto problema No hay tanto problema Que están Dadas las cosas Para que se pueda hacer Prolijo Ahora A veces Ellos hacen que suceda El operativo Hace que suceda Eligen un estadio No sé Pues Se hacen jugar No sé A River y Boca Poner de En Córdoba Lo está de moda ahora Claro Poner de Córdoba ¿Eso se puede? ¿Eso se puede? Hay muchas miles de razones Millones de razones Pero Se puede No pasa nada Claro No pasa nada Boca Boca estudiante River Rashi Boca Rashi Independiente Hasta Nada Ahora ¿Por qué se puede En Copa Argentina Y no se puede en el campeonato? Esa es la pregunta Que hace todo el mundo Del fútbol Pero eso Se procura El fútbol Y es lo que la gente quiere Es lo que la gente quiere O sea Yo creo que Respeto tu opinión En cuanto a De 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 Pero Se puede Que no lo hace había nadie. Había 20 policías que venían a pasar con ellos de Boca. No se amaban. No se amaban. Había pasado todo un tema de la barra con unas entradas que toda la semana previa. Estaba armado. Y ahí yo como hincha de Boca, son para nosotros la ley nada más. Porque nosotros por una pimienta que te dicen no tienes agua, y si te tiraban agua, y te tiraban los ojos. Dicen, jugá. Y ese no se jugó más. Y este sí se jugó. Y encima nos mandaron a jugar a 200.000 kilómetros. El resultado es lo de menos porque está bien. Ganábamos, perdimos. Es fútbol. Capaz que pasaba lo mismo acá. Pero me parece que la decisión no fue la... con la misma imparcialidad que se tomó en un caso y en el otro. No fue igual. Pero bueno, no sé yo. Son cosas que pasan en el fútbol argentino que a veces no se entiende. Che, ¿con Rafa tenías trato? Sí, claro. Él hablaba con unos músicos, o había otra persona que se encargaba. No, no, no. Hablaba con él, sí. ¿Tenía algún tema favorito a uno que diga, che, que iba a arrancar con este? Que les diga. No, no. En realidad, siempre arrancábamos con la misma. Siempre. Siempre. ¿Tenía algún repertorio que quería cambiar o algún partido especial? No, bueno. Pero en realidad, nosotros... era lo que marcaban ellos. Siempre la particularidad que teníamos, que tenemos, creo que sigue estando, es que nunca para. O sea, nosotros lo venimos tocando, se cambia el tema, pero... Pero no, pero mientras que estamos tocando, mientras que estamos tocando, ya arrancó el nuevo. Claro, hay trap. Entonces, ahí paramos nosotros, pero ya está sacando el nuevo. Y se empieza a acompañar en el nuevo. O sea, es como un enganche. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces... Perdón. Entonces, no tenemos acceso nosotros a eso, ¿no? O sea, a los temas. Porque nosotros estamos en nuestra... Es musicalizar. Y se van pasando los temas, ¿no? Pero... No, no, no hay... Yo creo que el partido... El partido demanda determinados temas en determinadas situaciones en el juego. No hay, no... Cuando vos lo estructurás... No sale. No sale. No, no, aparte no podés. No, no podés. No podés, no podés, no podés. No. Aparte, no es que no, 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 no subte el efecto. Porque... O hay momentos que necesitas canciones de empuje. Después, hay momentos que necesitas canciones de fiesta. Entonces, y... Hay... Barras que van a escuchar y son estructuradas. Y capaz que están... ¿Qué es la espontaneidad? No, aparte están de fiesta cuando el equipo va a morir. Se van a tener que empujar y... Yo lo he visto afuera. Barras que... Una fiesta alguna. Y al equipo le transmitís eso. Una fiesta. Entonces no le pida que... No le pida salir campeón porque con eso... Con esa... En realidad. Sí, con ese empuje, con esa... Estructura. No... No hay de ningún lado. Allá... Justamente, creo que ahí me parece el lado de... Que... Laburás afuera con algunas hinchadas. Sí, en realidad es más que laburo o parto. Bueno, pero les enseñás a tocar ciertos ritmos. Eh... ¿Cómo ves el nivel? Yo creo que Argentina, como arrancamos hablando, tiene... Bueno... Empezaba a... A tener... Banderas... Que hacen acá. Como la que hace Pepe. Instrumentos. También... Eh... Esporta Barra. Está dentro de Miami. Un parque de haber por ahí que no... No tengo a la vista. ¿Cómo viene ese nivel allá? Ah... Y el nivel... ¿Votas en Colombia? Paraguay... ¿Qué países más? El nivel crece. El nivel crece. El nivel crece. No se va a tener ni estar. Porque hoy en día con la... Que... Que... Que en mi... Época... Eh... Recién cuando yo estaba... Cuando yo salí. Ahí donde... Donde estaba empezando la... Todo YouTube. Y todo el... Material que... Tiene material de sobra. O sea... Entonces... El nivel es bueno. Va... Va levantando. No, va evolucionando. Pero no saben leer el partido, me está diciendo. Claro, pero en algunos casos. Lo que pasa que... Que eso no es fácil. Pero capaz que porque no se lo pusieron a analizar de... De ese lado, viste. Nosotros lo vemos de lado argentino, capaz. Capaz que no lo analizan de ese lado, viste. Pero... Eh... Musicalmente... Musicalmente se... Se empareja. Se empareja porque... Vos ves... Qué equipo de México. Muy bien con el platillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh... Críticamente. En Colombia igual. En realidad en todo lado, hombre. En Paraguay igual. En Uruguay también. O sea... Ya... Ya pasaron... Muchos años. Y hoy hay mucha información que nosotros, cuando éramos chicos, nosotros no teníamos. Nosotros... Yo siempre digo una pavada. Nosotros para... Para escuchar algo nuevo. Que más que pena que salga el disco. O el cassette. Y para escucharlo de vuelta. El arreglito. Era con la biloma. Rebobinar. Porque si no te acabas la pila de hueco. Y hoy vos ponés play. Y ahí agarrás el mouse. Y va para atrás. Va para adelante. Din, din, din. Auriculares. Auriculares con una frecuencia de sonido. Tenés las notas digitales. Todas. Las partituras. Tenés lo que querés. Hoy tenés lo que querés. Es todo más fácil. Sin restar mérito. ¿No? Porque... Porque... Hay que ponerle... Dedicación. O sea... De escucharlo. De rebobinarlo. De sacarlo. De acomodar. De lo mismo... Te lo digan. Esa pasión allá. Como la que me estás contando vos. Que se juntaban antes. Toda esa cultura. ¿La tienen? Sí. Arraigada. Sí. 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 Lo que sí. Capaz que uno lo vive diferente. Pero... Ojo. Capaz que ellos también... Para ellos... Está mejor lo de ellos que lo nuestro. Puede ser. Obviamente. Porque cada uno le da su... Su toque. ¿No? Su... Y aparte... Su cultura. Porque... Eh... Las... 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 la comunicación el lenguaje es diferente, entonces no lo sabés hay lugares que canta más lento o más cuadrado, lo que pasa es que es el acento nosotros no tenemos acento los colombianos mexicanos cantan muy particular pero tienen el acento es el acento de ellos creo que nosotros en nuestro español, es sin acento es cuadrado entonces para esto, es especial porque te riman vos cerrás, cerrás, cerrás fíjate que el de Bogotá no habla igual que el de Medellín ni que el de Bucaramanga mismo ellos también el de Barranquilla tienen diferentes formas de cantar la misma canción y capaz que a vos te parece gracioso porque porque es una canción cantada acá que después se canta en otro país y se cambian las palabras es el lenguaje es el lenguaje de cada país pero no, la pasión es la misma no, la pasión es la misma yo no lo enfermo yo no enfermo como se puede explicar no sé vos que tenés oído de músico viste que en Japón canta las canciones de turf pasos al costado de las hinchadas ¿Por qué crees que usan Argentina como, no sé si ejemplo, si se podría decir así o como referente? Yo creo que porque lo probaron y vieron el efecto que causa, que genera, la percusión, las canciones, el contagio, lo que hablamos también hace un rato, lo que genera, el bombo, lo que genera, las canciones. El producto argentino. Sí, es un producto argentino, pero entonces eso es lo que genera, yo creo que genera lo mismo que acá, en cada país genera lo mismo que acá, porque bueno, el fútbol mismo en China, China, Corea, Japón, revolucionó mucho, Estados Unidos, o sea, era, hace 20 años atrás no estábamos hablando de esto. No, no, ni por casualidad. Esto, de... Pero ellos seguramente habrán hablado de Argentina diciendo, sin redes, ¿no? Que Argentina viene hinchada, se vuelven locos. Sí, pero a mí mismo, vos fijate que la... Me sale muy bien del club, en el Intercontinental, en el Intercontinental, se vuelve a Japón. De hecho, quedan hinchas de boca de allá, japoneses. Y hay uno que está enfermo. Sí, ese. Claro, o sea, el uno es un fenómeno. Y debe del barrio. Toma mate, todo. Sí, debe del barrio. Pero porque vino de todas las hinchadas. O sea, y aparte ahí tenés lo que decía vos, Argentina. Claro, ellos vieron de todas las hinchadas. Y se ve que la pasión que más les gustó fue la nuestra. Entonces, eso hace de que no comien a nosotros. Yo creo que acá hay... Argentina y Uruguay es donde están las mejores hinchadas. La cuna, en realidad. De las hinchadas está... Es Argentina y Uruguay. Yo acá le voy a poner un poquito de pimienta. Pero para mí Argentina es mejor. Primero, si puede ser argentino. Pero después... Porque Argentina no creo que cante muchos temas de Uruguay. Uruguay sí los adopta. Y Argentina tiene muchos temas argentinos que los adoptan las demás hinchadas. Lo vemos en Copa Libertadores, mismo hasta Brasil. Sí, pero no te hablo de rivalidad en el sentido de poner a uno encima de otro. Te hablo de que es similar la... La dialéctica. La dialéctica. La forma de cantar. La forma de... Y... Creo que... La pasión. O sea... Creo que... Es muy similar. Sin entrar en esos detalles de... De quién es mejor. O de dónde salió. O de dónde salió. O de dónde la nació. Y... Porque es un... Es un... Un acabado. Es bien intermo. Es bien intermo igual mi análisis. ¿Eh? Es bien intermo. No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, pero bueno. Yo tengo a muchos amigos de ahí en Uruguay y... No, tiene buena hinchada. Y... Sí, pero... Digo... Es lo más parecido. O sea... El que más se asemeja. Sí, sí. Se asemeja. Entonces... Pero sí, es verdad lo que decimos. Es una realidad, ¿no? No, no. Que los temas son argentinos. No, pues... Digamos... No digo que es mal dicho Uruguay. Si no, siento que... Usan a Argentina también como un ejemplo. Porque... Lo que pasa que, bueno... Eh... Capaz que... No sé. Que hay más variedad de canciones. Bueno, Adrián. Eh... Antes que nada, quería... Agradecerte porque me contaste un montón de historias. Eh... Que creo que vamos a tener alguna que otra charla en algún momento. Porque te han quedado seguramente... Algunas. Hablamos una hora y media. Así que... Más... Más historias creo que tenés. Eh... Quería preguntarte para vos. Eh... Que me dijiste antes que eras más hincha de... De Navarra que de Boca. ¿Qué significa para vos? Boca. Ah... Boca es... Como dice la canción. Boca es la pasión que se lleva en la sangre y en el corazón. O sea... Eh... Es... Es todo. O sea... Todo gira... En torno a Boca. El estado de ánimo. Principalmente eso. El estado de ánimo. O sea... Boca tiene que ganar siempre. Eh... No tengo ganas. No... No tengo humor. O sea... Y al otro día te dura, viste. Eh... Eh... Creo que... Es el que te marca el estado de ánimo semanal. Te lo marca el domingo. ¿Y la doce? ¿Para vos qué significa? Que ha sido parte... Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. El motor. Una máquina. Una máquina de... De generar energía. Eh... Empieza a sonar el bombo y... Explota todo. Se olvida los problemas, se olvida todo. 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 Mejor psicólogo. Yo creo que... Ir a la cancha... Es olvidar de... De todos los problemas. De lo que te pasó la semana. Si te peleaste con tu mujer. A ver si tuviste el problema con tu viejo. Yo creo que... 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 Hace el... Que... Que todo quede en segundo plano. Que... Sea... Boca. Boca, 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 boca. Como dicen todos ahora que... Que... Es así de... Boca, 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 boca... Y... Y... Má boca. Gracias por haberme recibido, amigo. Está loco. Muchas gracias. Por... Darme esta oportunidad, ¿no? Y... De contarle un poco a la gente. Lo que uno... Lo que uno siente. Y lo que uno vivió. No tengo duda que esta nota va a ser... Bastante vista. Bueno. Ojalá. Ojalá que sea el agrado de la gente, ¿no? Esperemos. Gracias. Bueno, pues... No. No.